Quiere decir que es un honor tocar nuevamente el pedal para todos con tanta gente, che. Yo espero que la estén pasando bien, porque es un día muy especial, que toda la gente nuestra, loco, se encuentre y escucha tan buena música, eh. Ahora, gracias, ahora, último tema, espero que les guste. ¡Y cruce! ¡Y cruce! ¡Y cruce! ¡Vamos! 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 ¡No es sufrir! ¡No es sufrir! ¡No es sufrir! ¡No es sufrir! ¡Nuestra vida es el sueño! ¡Descubrida por un cielo! ¡No es sufrir! ¡Gracias! ¡Gracias!